Buenos días, que la gracia, paz y amor de Cristo sea con todos nosotros. Amén. La paz por hacer el bien. ¿Sabías que estar en paz también trae salud? En el libro de Salmo 119, verso 165, dice, Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ello tropieza. Si la mente está libre, feliz, por la certeza de un procedimiento correcto y por la satisfacción de haber producido la felicidad de otro, eso crea que una alegría que trabajará en todo el cuerpo, promoviendo una circulación sanguínea más abundante y tonificando todo el cuerpo. Mira que bendición. Hacer el bien es muy bueno. La bendición de Dios es un poder sanador, y aquellos que abundan en beneficio para los demás, disfrutan de esta maravillosa bendición, tanto en su corazón como en su vida. ¿Ya has tenido la experiencia de hacer el bien a alguien? Te sientes feliz, alegre, por supuesto, si no tienes un interés detrás. Debemos ayudar a las personas, no porque queramos un beneficio o porque queremos ganar algo de alguien o de Dios, sino simplemente por amor. ¿Cuándo lo hacemos por amor? ¿Cuándo lo hacemos porque queremos ayudar de verdad? Vaya, viene una paz en mi corazón, viene un placer, y pronto sentimos que nuestro cuerpo está diferente. Y esto es, para vigorizar la sangre, los que andan en los caminos de la sabiduría y de la santidad no serán perturbados. El remordimiento de las horas que se han hecho cosas malas, desperdiciadas, no tendrán una mente afectada, a menos que se entregue a un entendimiento vano e inútil. ¿Cuándo ponemos paz en nuestra mente, la tranquilidad mental es muy buena. Lo logramos cuando hacemos el bien a alguien y cuando nos encargamos de que no sobrecarregamos nuestra mente. Las cosas violentas y brutales colocadas en nuestra mente nos quitan la paz. Y luego todo nuestro cuerpo se vuelve y se siente. Nuestra mente queda perturbada, el corazón ya no funciona bien. La sangre está toda arruinada, envenenada con este sentimiento, que nos trae estas cosas malas que nosotros ponemos en nuestra mente. Nuestro pasatiempo debe darnos tranquilidad, no hacer sentirnos mal. Es bueno tener un trabajo con mucho ejercicio físico, el que sea saludable, lo cual incite en nuestra mente y fortalece nuestra musculatura, mejorando nuestra circulación, todo lo cual nos hará recuperar la salud. La certeza de haber hecho el bien es la mejor medicina para el cuerpo y para la mente enferma. La conciencia pacífica, la paz, la bendición especial de Dios que descansa sobre el receptor, será salud y fortaleza. Hacer el bien es un trabajo que beneficia tanto el dador como el que recibe el regalo. Ovidamos nuestro propio yo, nuestros propios intereses. A favor de otro, obtendremos la victoria sobre nuestra enfermedad. La satisfacción de experimentar hacer el bien nos ayuda mucho a recuperar el tono saludable de la imaginación. El placer de hacer el bien anima al espíritu y vibra en todo el organismo. ¿Tú entiendes? ¡Qué cosa interesante! Hacer el bien nos ayuda a tonificar nuestro cuerpo. La persona cuya mente está en paz, satisfecha con Dios, camina por el camino que lleva a la salvación. Si eres feliz, si tienes la conciencia en paz, si estás feliz de hacer bueno al otro, si en tu mente no hay violencia, ni en tu mente lo has puesto en imagen agresiva, si estás en paz con Dios, estás caminando por el camino que lleva a la salvación. Podemos estar seguros de que los que tienen paz con Dios, los que aman la ley de Dios, no tropezan. Su vida no tiene tropeza. Que podamos tener paz, uno con los otros, con Dios y así poder tener salud. Y un cuerpo vigorizado. Un cuerpo donde la sangre transmita una circulación tranquila y pura. Sin envenenamiento, de toxina que con ira, con odio, le alojamos. Arrojamos. Que Dios nos bendiga. Y que este día y todos los días de nuestra vida busquemos el poder del Espíritu Santo para tener paz uno con los otros, con Dios y tener salud. Que Dios se bendiga. Espero usted mañana en nuestro siguiente encuentro. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.